¡Jaro! La niebla... La niebla... ¿A quién le interesa? Tapó... Tapó el estadio a Uri Negro. ¡Afuera! No se veía el público. Vamos a decirle las cosas como son. Ganó Peñarol 2 a 0 en un partido internacional. En su propio estadio, el estadio más lindo del continente. Realmente, esto es para destacarlo. No pasa todos los días. El equipo Uri Negro le ganó a un equipo internacional. No. En su propio estadio. Ante... 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 ¿Cuánta gente estaba? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuánta gente había? No se sabe. 45. No, 45 mil personas. Es que la niebla tapó todo. La niebla tapó todo. Que hacía imposible contarlos. ¿Cómo? ¿Cómo? Felicitaciones. Y un abrazo también a Jorge Wilsterman, que vino de visita. ¡Jorquito! ¿Ahora qué resultado hay que esperar? ¿No hay que esperar ningún resultado? No. ¡Afuera! Hola Peti, estoy en mi trabajo y como siempre escuchándote soy de 33.